Ryzen 5800X, ahora en 3D, por solo 200€ más. ¿Qué es esto? Pues sí, en vez de llamar Ryzen 6000 dijeron 5800X 3D y nuevo producto, como en este XI Malibu. Vamos a ver si esto tira o no tira. Pero antes de nada, deciros que este vídeo está patrocinado por URCD Case, donde podéis comprar vuestra licencia de Windows y es muy fácil, ¿vale? Así no tienes que piratear el Windows, que ya a estas alturas, pues, ¿para qué? Podéis utilizar mi cupón, TORO25 o TORO, los dos son válidos y os harán un descuento a la hora de comprar la licencia. Y luego, muy fácil, te enviarán un correo con el Serial y lo activarás tanto en la pantalla de instalación de Windows o directamente cuando ya has instalado Windows y te metes en el sistema y ahí puedes activarlo. Así que, bueno, es muy fácil. Hay AMD, ¿qué nos ha traído esta vez? El 5800X, renovado. ¿Y renovado con qué? Con una característica que ya está en los portátiles, que saltará al mercado si hay algún modelo, y que estará también en los Ryzen 7000. Y no es ni más ni menos que la caché en 3D. Que, como dice la palabra, pues, quiere decir que es en 3D. Evidentemente, ¿vale? Todo es en 3D, ¿vale? Hasta yo mismo soy en 3D. O sea, no en 2D, ¿vale? Entonces, esto simplemente quiere decir que ahora en la memoria caché L3 va a estar triplicada. Es decir, papel el triple de memoria, que es el 5800X, porque la han apilado en capas. Entonces, de ahí viene lo del 3D, ¿vale? Juegan con eso, simplemente. Entonces, en vez de llamar 6800X, dijeron 5800X 3D. Así hacemos énfasis en el 3D. Vamos metiendo marketing sobre el 3D, que es lo que quiere hacer AMD, para cuando lleguen los Ryzen 7000, decirte, oye, estos tienen la memoria caché en 3D, y además tienen todas las mejoras de los Ryzen 7000 con C4. Esa es la estrategia. Vale, pero esto para el consumidor normal, ¿en qué le beneficia? Porque realmente tienes el 5800X, incluso un poquito peor, porque de forma automática está un poquito bajado de frecuencia. Entonces, te va a dar menos rendimiento, pero vas a tener el plus de la memoria caché. Si la aplicación lo soporta y realmente lo va a utilizar, vale. Pero si no, te va a dar lo mismo. ¿Qué vamos a utilizar? Pues bien, vamos a utilizar estos 5, amigos. El 12900K, como no podría ser de otra forma, porque al final esto es Intel vs AMD siempre, pues siempre hay que ir ahí. Venga, machete, venga, salseo, fanboy, no sé qué. Vale. No es el KS, porque ese ya es prohibitivo y no tiene mucho sentido, que es coger este y meterle un plus más, ¿vale? 12700K, 5800X, por razones obvias, ¿no? 5800X, también por razones obvias. Y 5900X, y dirás, ¿por qué? Pues porque en precio este está más barato que este, ¿vale? Y son 12 núcleos, entonces compensará. Ese extra, pues no sé, vamos a verlo. Luego en placas vamos a utilizar MSI y ASUS, dependiendo de si es para Intel o para AMD. 32 GB, la 3090, disipador de Notewan, modelo nuevo que han sacado, es como el NH15, pero un poquito más pequeño. Y SSD, SM2, donde tengo los juegos y la fuente de 1000W. Resoluciones a probar. Vamos a probar Full HD, Quad HD y Ultra HD, ¿vale? Entonces resoluciones y normalmente también se pruebe en 720. Ya sabéis lo que opino yo de eso, que si lo pruebas en 720, pues no sé, ahí tiene la puerta, te podéis ir de este canal, ¿vale? Lo vamos a poner en gráficos al medio para compensar esa resolución y que nos aporte más FPS para ver qué pasaría con una hipotética, una hipotética que salta en algún momento, una 4080, 4090, que te diera más FPS, pues subiendo la calidad. Ya está, calidad media suficiente con estas tres resoluciones. Se va a ver de sobra. Quién gana, quién no gana y por qué. O sea, tranquilo. Empezamos por el Far Cry. El Far Cry es un juego que no es que sea la panacea en optimización, pero aquí sí que se ve que claramente los Recen 5000, pues está en una clara desventaja porque les ves ahí un poco humillados, ¿vale? Sobre todo el 5800X, que claro, con sus 145 FPS en Full HD, pues hombre, hace lo que puede. Está un poco limitado, por así decirlo. Vamos subiendo, Quad HD, esto evidentemente, cuanto más suba, pues ya sabéis, pues más se van a igualar todos ellos. Vemos que sí, el 5800X 3D se comporta, ¿vale? Superior al 12900K y ya luego la prueba en Ultra HD, ahí ya como que se igualan todos, incluso el 5800X y el 5800X 3D. Pero bueno, hay diferencias. En el Forza, que luego me decís que no pongo juego de Microsoft, aquí tienes el Forza. Aquí ves que el 5800X 3D es el único que supera los 200 FPS en Full HD, aunque bueno, el otro de a 199 y están ahí parejos, ¿vale? O sea, que tampoco es una locura la diferencia, son 5 fotogramas, con respecto al 12900K. Y con sus hermanos mayores, pues hay más evidentemente. Vamos subiendo y sigue ganando. Aquí empatan en 4HD y en Ultra HD, pues tenemos incluso que el 12900K gana. Gana por un par de FPS, pero bueno, ahí en 4K, o sea, Ultra HD, si uno gana por encima del otro, más o menos, puedes tener en cuenta que es lo mismo, porque va a haber un limitante en la tarjeta gráfica, que necesitas una gráfica más potente. Ahora vamos con el Borderlands. Aquí sí que hay una diferencia abismal, porque es un juego optimizado para AMD, entonces, como debería de ser obvio, el juego hace uso de la tarjeta de caché y dices, hostia, pues hay una diferencia bastante enorme, ¿vale? Además, si tienes Intel, pues también hay diferencia, con respecto a los Rezen 5000, quedan ahí un poco en tierra de nadie. Tenemos 226 FPS, una fumada bastante importante en el Borderlands. Si vas subiendo resolución, pues tienes también 220 en 4HD y ya en Ultra HD baja ya más plásticamente y nos quedamos en 140. Sí que vemos que está un poco por encima de todos los demás, sobre todo el 5800X, o sea que aquí ya hay más diferencia, sí que hará algo la 3D caché, pero hostia, aquí sí que hay su diferencia. Luego tenemos el Assassin's Creed Valhalla. Aquí te da lo mismo, ¿vale? Es decir, es de esos juegos que dices, pues me da igual, esta tecnología yo me la paso por ahí mismo, no funciona. Sí que ves que hay cuellos de botella aparentes, porque es que lo estás viendo en Full HD y es evidente, porque no está la gráfica al 99% ni al 90 y mucho, y entonces claro, falla algo. Falla que no está optimizado para sacar todo el juego del procesador. ¿Podría sacar más? Sí. ¿Se aplica en algún procesador? No. ¿Es Bogisoft? ¿También? ¿El God of War? Igual. Aquí el límite más que nada está en los 160 FPS, es decir, que si estás en Full HD, todos te van a dar lo mismo. O sea que a ver, son 160 FPS, de normal el monitor, pues suele tener 144, 165, los modelos tope, ya sin contar el modelo de 240 y esas cosas, entonces bueno, pues lo limitas a 144 y listo, y a jugar. Vale, pero para que lo tengas en cuenta. Así que en Full HD, también más o menos, nos encontramos con el mismo problema, y luego en Ultra HD, pues no hay problema, porque necesitas una gráfica más potente. Vale, y son juegos. Ahora vamos a pasar a Benchmark, que aquí la cosa, aquí la cosa podemos sacar conclusiones interesantes. Vale, Cinebench, aquí como he dicho, el 5800X y el 5800X 3D, es lo mismo a nivel de IPC, a nivel de arquitectura, entonces en Cinebench, te da igual que sea la 3D caché, o la 8D caché, te va a dar lo mismo, incluso te da menos, porque las frecuencias, cuando se pone al máximo, son inferiores, ¿vale? Si lo comparas contra la serie 12 de Intel, los Alderley, pues ves que hay diferencias. Evidentemente, estáis viendo, que se calientan como un putísimo demonio. Esto, bueno, pasa en todos, ¿vale? Incluido, luego el 5800X, que te pilla los 90 grados, y tú dirás, ¿qué es esto? Pues depende, como siempre digo, ¿vale? No me cansaré de repetirlo, de la placa, y los voltajes que meta la misma. La placa, bueno, esta, que está montada ahora, esta de MSI, te metía voltajes de 1,35. Hago las pruebas siempre, voy cambiando de placas, para no utilizar siempre la misma, y que veas que te puede pasar, que no pasa nada. O sea, es decir, no es el procesador, no, es la placa. La placa, que te mete unos voltajes, que dices, pues, échale más, cébalo. 1,35, 1,35, 1,35 de serie, para tanto el 12900K, como el 12700K, es una fumada. De hecho, te vas al programa de Intel, el Intel Stream Utility, le quitas 150 milivoltios, haces la prueba en el 12700K, y es quitarle 20 grados, fáciles. Entonces, pues, que lo tengas en cuenta, ¿vale? Pero al final, pues, tengo que hacer los datos, con cómo viene de serie, tal y como lo sacas de la placa. Pero para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que ya me la veo venir. Tiempos de render, ¿se beneficia en algo tener, esta 3D caché? No, incluso tardan más. ¿Por qué? Pues, porque es más lento, por lo que he dicho. Así que, en render, no vale para nada, a no ser que ahora llegue, yo que sé, los de Blender, y te digan, oye, pues a lo mejor podemos utilizar esto, y darle un uso, posiblemente, no lo sé, no soy adivino, no trabajo en Blender. Siguiente, en streaming, es evidente que, los procesadores, pues, utilizan para más cosas. Entonces, a lo mejor, como creador de contenido, dices, vale, pero yo hago streaming, entonces, claro, tienes la cosa, de que si te compras un Intel, para hacer streaming, podrías utilizar la tarjeta gráfica integrada, los gráficos de Intel, para hacer streaming, entonces, claro, eso le quitaría carga al procesador, y iría ahí, más a full. Vale, entonces, si probamos hacer streaming con un juego, he puesto, por ejemplo, el Borderlands, que, bueno, esto se va a aplicar a todos los juegos, entonces, hay una pérdida, ¿vale? Porque si utilizas el procesador, para hacer streaming, pues, tienes que tener una pérdida, por cojones, porque hay una parte que se fuma por algún lado. Entonces, si utilizas, el 5800X 3D, claro, ves que hay una pérdida, respecto a eso, que teníamos, hay una pérdida importante, ¿vale? Pero como también teníamos una ganancia importante, claro, pues, ves que no es tanta la pérdida. Lo que sí ves, evidentemente, es que si utilizas los gráficos integrados de Intel, la pérdida, pues, no existe, porque lo que estás utilizando son esos gráficos integrados, y el procesador lo tiene libre, y la gráfica la tiene libre. Entonces, te da lo mismo, que si no estuvieras haciendo streaming. Eso, evidente, ya se sabía de antemano. En AIDA64, he medido latencias, y para que veáis que la latencia, pues, simplemente es un número, ya está, no sirve para nada. El 5800X 3D es el que más latencia tiene, debería ser el peor, ¿no? Porque es el que más latencia tiene. Pues no, no tiene nada que ver. Echa el mejor. El que mejor el fotograma saca es el 5800X 3D, y es el que más latencia tiene. Así que, es un número que no tiene ningún puto sentido, simplemente mirando el número. No, hay que mirar las pruebas, y ver cómo funciona. Editando un vídeo en DaVinci Resolve, he puesto solamente el procesador, ¿vale? Para que, si tienes, por ejemplo, la versión gratuita, solo tienes esta opción. Si tienes la versión de pago, sí que puedes utilizar la gráfica, ¿vale? Es como un TLC, por así decirlo. Entonces, lo he puesto, y vuelvo a pasar lo mismo. No hace uso, ¿vale? Incluso el DaVinci Resolve también te deja utilizar los gráficos integrados. O sea, que está esa posibilidad, y utilizando los gráficos integrados, pues, ganan los Intel, porque los gráficos integrados, para codificar un vídeo, van volados. Y luego tenemos OCCT. OCCT, sabemos cómo es, de estresante. Entonces, claro, es ponerlo y hacer los Intel. ¿Por qué? Pues, por lo que he dicho, de la placa. Si esto lo configuraras, pues, como habéis visto antes, lo del Intel, este inutility, pues, bajaría, evidentemente. Pero de serie, pues, claro, el 12900K, son 280W, lo que tiene ahí, de consumo máximo. Pues, cuidado, vale. Cuidado, como siempre, Diego. Pero si lo ajustas, no debería dar ningún problema, porque fácilmente le vas a quitar sus 90W. Lo que sí puedes ver, es que el 5800XT también se calienta, y ese habría que ajustarlo, porque, ojito, ojito. Ahora bien, si quieres toquetear para hacer overclock y todas esas cosas, me he encontrado con ligeros problemas, he actualizado la BIOS a la última versión, y el problema que he tenido es que, si querías tocar un multiplicador, no puedes, puedes hacerlo por FCLK, pero no te recomiendo hacerlo en un Ryzen, porque, a diferencia de cuando hice el vídeo de que en las placas Alder Lake se podía hacer overclock a, por ejemplo, un i3 12100, si tenías una placa compatible, y no pasaba nada, no había peligro, era porque tenía los relojes del procesador RAM por un lado, y el del SSD gráfica por otro, vale. Pero es que aquí va todo junto, entonces, como va todo junto, tú vas a subir el FCLK, y va a subir para todo, entonces puede ser que la líes y se joda el SSD, o pase alguna cosa, entonces, no lo recomiendo, porque no es un procesador que sea para hacer overclock, pero sí que es para que la hagas Underball, he probado hacer Underball, y, a ver, ¿funciona? Sí, funciona, el problema que he visto es, que no se comportaba de una forma muy óptima, por así decirlo, porque hacía Underball, y como que parte del uso del procesador, se iba, y te decía, eh, ¿qué pasa? Eso ya me pasó una vez, cuando hice un directo con Under Lake, y con un i5, creo que era el 12400, le hice Underball, y también le pasaba algo así, en la que no se ponía al 100% el procesador, se quedaba como al 80 y pico, una cosa así, que a ver si te da algunas temperaturas y tal, pero no estaba tampoco al máximo, entonces ahí había una pérdida. Vale, entonces, ahora con todo eso, ¿qué pasa? Vale, pues pasa lo que pasa, hay que comparar, hay que decidir, y hay que ver. Primero, ¿es el mejor? Es el mejor, ya está, o sea, eso creo que es un anime después de ver las pruebas, es el mejor para juegos, ojo, es el mejor para juegos, hay que puntualizar eso, es el mejor para juegos, vale, sacando de los juegos, ¿es el mejor otro procesador? Pues hombre, sí, porque harás la comparativa y dirás, oye, pues mira, a lo mejor me renta más tener más núcleos, o tener más potencia, vale, ¿qué pasa? que lo han sacado 500 euros, tú lo ves, y se supone que es la evolución de el 5800X, y este está por unos 300, ¿vale? Que sí, que ahora han sacado el 5700X, todo lo que tú quieras, me parece muy bien, pero es una empresa, ¿vale? No es una ONG, no te van a regalar el procesador, lo que sí está claro, es que compite contra el 12900K a juegos, que es lo que estaban buscando con esa caché, porque a nivel de IPC, no compite con Alder Lake, el IPC se mide con la prueba mononúcleo, y en IPC es peor, es decir, solamente se posiciona por encima de Alder Lake, gracias a esa caché, los núcleos siguen siendo los mismos, eso te deja ver varias cosas, te deja ver que para los Ryzen 7000, pues van a ser la rehostia, porque claro, si solamente con la caché, sin cambiar la arquitectura ni nada, ya te posicionas por encima, pues hombre, vas a meter ahí un turbo considerable, también lo meterá Intel con Raptor Lake, ya, pero como también lo meterá AMD, no sé, veremos qué pasa en un futuro, al final esto, siempre el que gana es el consumidor, por otro lado tienes que claro, es el último procesador para M4, es decir, tú quieres lo mejor, vale, pero esto va a ser lo último, de lo mejor, ya el siguiente te vas a tener que comprar a M5, vas a tener que cambiar la placa, y 99% seguramente te has que comprar DDR5, tendrás que hacer la actualización, ahora mismo, por expansión, tú te puedes comprar un Alder Lake, y sabes que para la generación número 13, pues vas a poder reutilizar la placa, simplemente actualizar BIOS, cambias el procesador y ya está, en caso de que quisieras, que bueno, si te compras ahora un 12900, ya tienes procesador, vale, no te rayes, claro, calidad, precio, renta, pues no, evidentemente no te renta, que sí, que pierdes todo lo que tú quieras, vale, pero joder, tienes por ejemplo, la opción del 12700K, y porque no hemos probado el 12700, el 12600, evidentemente, cuanto más te vas acercando a la gama de el i5, el Ryzen 5, la calidad-precio se dispara, y es muchísimo mayor, ya lo sabemos, pero, es que siempre es así, o sea, no puedes tener el mejor producto en calidad, y que también sea el mejor producto en calidad-precio, porque entonces, todo el mundo compraría ese producto, es decir, tú te imaginas que la mejor fuera la 3090, y que el mejor precio, calidad-precio, fuera también el de la 3090, pues, pues vale, pues seguramente nadie se compre una 3060, ni una 3060 a ti, ¿para qué? Me compro directamente la 3090, porque es la mejor calidad-precio, pues no, no tiene sentido, ¿vale? Llega tarde, a mi parecer, sí, llega tarde, porque vamos a ver los Ryzen 7000 en breves, o sea, en cosa de un mes, en la Computex, te tiene que decir algo a md, en una de, oye, vamos a hacer esto, porque algo van a tener que hacer, es decir, no van a salir a la presentación y te van a decir, hola, buenos días, hasta luego, hemos terminado, no, te van a tener que presentar los Ryzen 7000, y ahí vas a ver, y vas a ver, sí, van a tener mejoras y tal, y a lo mejor te dan la fecha, imagínate, para final de año, lo que sea, vale, esto es simplemente un parche que han hecho para decir, no, 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 somos los mejores, seguimos siendo los mejores, el que quiera jugar, pues, te pillas esto, pero claro, lo pagas, pues ya dependerá, de si lo vas a rentabilizar, o no lo vas a rentabilizar, mi opinión, es que para gastarte esto, yo no me lo compraría, y esperaría directamente a los Ryzen 7000, si puedes esperar, si no, pues, cómprate un Alter Lake, de DR4, en placas, y a correr, o un Ryzen 5000 normal, y también, también es perfectamente válido, incluso te salte más barato, a nivel de núcleo, para render, tira más, así que nada, con esto llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, me encantaría que lo valoraréis positivamente, like a tope, como siempre, o suscribiros para más vídeos así, tendréis todas mis redes sociales, por aquí, y a la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.